FM 89.1 Radio Universidad Lleno con los encuentros de ayer, sobre todo fundamentalmente con la derrota de Boca que otra vez me parece que va a hacer ruido Exacto, en un ratito hablamos de eso entonces porque ahora ya pasaron 11 minutos de las 10 y tenemos que hablar de las vacaciones de invierno porque hay muchísimas propuestas dentro de la Universidad Nacional de La Matanza algunas gratuitas, en un ratito te las vamos a comentar cuáles son las propuestas para este miércoles pero también tenemos teatro y muchas obras que están llegando al Teatro de la Universidad entre ellas La Familia del Encanto una obra, un musical que se desprende de lo que fue esta película de Disney Encanto y por eso estamos en comunicación con Agostina Verois que es el protagonista y directora de La Familia del Encanto Agostina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luz Salomón, Walter y Jorge te saludamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día para todo el equipo ahí Muy bien, contentos de estar viviendo estas propuestas y también de recibirlos a ustedes dentro de muy poquito aquí en el Teatro de la Universidad Ay, sí, a full, nosotros también estamos súper ansiosos Ya con gira, ¿no? Por lo que es el conurbano Sí, ya empezó ¿Recordaron la fecha en la que van a llegar? Hace tres días estamos La fecha de La Matanza Ay, me agarraste justo ahí El 30, ¿no? 31, ¿no? El 30, el 30 me parece que sí El 30, perfecto No, el sábado El sábado, el 30 Me agarró como una nube Muchas fechas Es una agenda complicada Sí, encima ahora por suerte está yendo todo súper y están agotadas Entonces tuvimos que hacer doble función de varias Estamos chochos La verdad que es una locura ¿Arrancaron hace tres días, decías, con esta gira? Hace tres días, sí, sí Hace tres días y yo siento que fue hace un mes ya Mi cuerpo siente un mes Entre ensayos y demás me imagino que están a full Contanos de qué se trata La Familia del Encanto Bueno, La Familia del Encanto es una adaptación de la película Encanto Y es una historia, la verdad que Encanto es una historia preciosa Preciosa que el principal valor es, bueno, la unión de la familia El poder ser felices, digamos, siendo uno mismo Sin tener la imposición de nada Se habla mucho de, bueno, el autoperfeccionismo La abuela, que es el personaje, digamos, vendría a ser el personaje antagónico de la historia Ella como que tiene una imposición sobre la familia Que quiere mantener una imagen de perfección ante el pueblo Quiere proteger los dones de todos los integrantes de la familia Para que estén al servicio del pueblo Pero se olvida un poco de que al hacer eso Los chicos de la familia caen un poco en eso de, bueno, tiene que estar todo perfecto Todo tiene que salir perfecto Y la verdad es que no hay nada que sea perfecto Y eso es un valor, la verdad que está muy lindo Y últimamente se suele en las últimas películas que hay de Disney Como le dan mucha más importancia a dilemas familiares O aspectos así más psicológicos Que es tan buenísimo para los chicos Y más que nada, al ser tan pequeños Que sea lo primero que están consumiendo La verdad que es fantástico El romper un poquito con algunos mandatos familiares De una forma de ver Totalmente, totalmente A los chicos Y vos en un rol de directora y también de protagonista ¿Cómo es esto? Porque me imagino que a full Queriendo que todo salga perfecto Pero además actuando Ay, sí Sí, sí, la verdad que fue una locura Al principio me costó bastante delegar Fue un proyecto que surgió de la empresa de animaciones infantiles Que yo tengo Y es la primera producción teatral que realizamos En Dreams Producciones Entonces fue todo un desafío Tuvimos ahí la confianza y el apoyo de nuestro productor ejecutivo Emini es un genio que estuvo en cada detalle Acompañándonos en todo Y fue complejo La verdad que fue complejo, fue heavy Pero no me arrepiento de nada, de nada, de nada Porque hoy vemos el resultado Y fue increíble como lo recibió el público Yo nunca esperé Me esperé que tuviera éxito Pero no me esperé que la respuesta del público Ante dinámicas de show Sea así La recibieran así Cantan todo Las dinámicas que tienen que interactuar Hacen todo Tenemos todo el tiempo que están hablando los diálogos Se escucha que nos gritan los diálogos Se saben todo de memoria Es increíble Las coreografías Nos llegan videos Es una locura la verdad Y a la salida también nos sacamos fotos ¿Cuánta gente te viene en escena? Se vuelve una locura En escena ocho personajes Bueno, full Cantando, bailando y actuando al mismo tiempo Tal cual, sí, sí Bueno, no sé si conocían el teatro de la universidad Para nosotros es emocionante Con expectativa Porque se estrenó hace muy poquito Y bueno, son como la primera temporada De vacaciones de invierno Ustedes y otras obras que se suman ahora Sí, sí, no Yo no lo conozco Así que estoy súper ansiosa Ya, ya quiero Sí, sí, totalmente Bueno, entonces La familia del encanto Decíamos sábado 30 de julio A las 3 de la tarde Imagino que, bueno Se están preparando Con mucha expectativa Para recibir ¿Cómo fue O cómo fueron las obras En estos 3 días Que arrancaron Con público Con muchos chicos Casi agotadas Contanos un poquito de esto Una locura total La verdad Estas 3 estuvieron agotadas Y fue una locura Sobre todo Yo charlaba En otra nota antes De que cuando bajamos Hay momentos en donde Los personajes bajan del escenario O aparecen Entre público Y esos momentos La sala estalla Y es increíble Es increíble La verdad que la gente Impresionante Es una fiesta total Y el público Digo Son más bien chicos O tienen de todas las edades Que los van a ver De todas las edades Y eso nos sorprendió mucho Porque nos sorprendió Que haya gente Por ejemplo No sé Adolescentes Que digan La verdad que la historia Está buenísima Quiero volver a verla Y que acompañan Viste Vieron a los pequeños Y eso me súper sorprendió Porque está buenísimo Que también sea súper entretenida Para adultos también Claro Porque Disney Yo la vi la película Y es re interesante Y es para gente grande también Claro Disney arrastra un poco esto ¿No? Al público infantil Y a los grandes Pero bien Si tenemos que segmentar Esta obra Como para saber También Aquellos papás Que dicen Bueno yo tengo quizás Un adolescente Un chico más chiquitito Bueno como Para quién está dirigido Yo creo que el rango Es cuatro A doce años Yo creo que va Va así Claro Como para que entiendan La historia también Y puedan disfrutar Sí Porque de hecho Un nene pequeño Pequeño Cuatro Es súper entretenido Por la visual ¿No? Claro Que tiene espectáculo Y la música Tal cual Sí Exacto Bueno Agostina Te agradecemos mucho Esta comunicación Esperamos que Se sigan sumando Y que seguramente Se agote Esta fecha En el teatro De la universidad Como ya lo vienen Haciendo Durante esta gira Y a seguir sumando Para recibirlos Quizás con alguna otra obra En otra temporada Ay ojalá que sí Sí, 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 sí Buenísimo Gracias por la comunicación Los esperamos el 30 Con nuestros chicos También acá Presentes Para vivir La familia del encanto En el teatro universidad Gracias Muchísimas gracias a ustedes Un placer Agostina Veróiz Es protagonista Y directora De la familia del encanto Que se van a estar presentando Aquí en el teatro De la universidad El sábado 30 de julio A las 3 de la tarde Ya se pueden conseguir Las entradas A través de Tique Tech En la página web De manera online Desde 1455 pesos Y si no también En la boletería Del teatro 10 y 18 Ahora sí Vamos a cerrar Con lo que nos comentaba Jorge hace un ratito Nada más Con respecto a la información Del deporte Boca Si te parece Lo vamos a desarrollar Después Para no pasarnos Desde la universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca Com fine dice que no 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 Gracias.